Pero sin embargo, este decorado es lo que tenemos que tener en cuenta. Este decorado viene a ser los famosos tocapus, que son códices que los incas utilizaban para poder transmitir su historia. Como usted debe de saber, cuando llegó Francisco Pizarro aquí, el primer palacio que destruye tenía como nombre Quisguarcancha. Y resulta que dentro de Quisguarcancha se guardaban miles y miles de este tipo de tejidos. Definitivamente cuando llegó él, cuando destruyó Quisguarcancha, se destruyó gran parte de nuestra historia. Y ahí es donde aparece este eslabón perdido. El eslabón de la información escrita. Desapareció completamente. Mis amigos, por favor, permítanme presentarles a la líder de la comunidad de Huila Huila. La señora se llama Chaska y ella va a hacer esta parte de la presentación. Han entendido seguramente todos, ¿no? No. Bueno, también una de las tradiciones y de las costumbres que hemos mantenido aquí es el idioma. Debo de contarles que lamentablemente, mis amigos, para nosotros como peruanos, cada vez somos menos los que hablamos quechua. Nosotros en tiempos incas no solamente hablábamos del quechua, también se hablaba del aymará. Hasta ahora todavía se habla un poco del aymará y del Perú, pero cada vez son más los pobladores altiplánicos bolivianos que hablan del aymará que los propios peruanos. Hemos perdido ya un idioma. El puquina ha desaparecido completamente y era un idioma que se hablaba también en el canato. Definitivamente también, mis amigos, Chinchero Huila Huila es importante porque aquí se rescata el idioma mate. Voy a dejarles con Chaska para que puedan hacer la exposición en el idioma que todos ustedes entiendan. ¿Ok, Chasquita? Bien, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Chinchero, especialmente a la comunidad de Huila Huila. Mi nombre es Chaska. Aquí nosotros trabajamos diferentes productos y yo les voy a explicar acerca de este producto que es una manta desde el inicio hasta el acabado del producto. Nosotros primeramente hacemos el trasquilado de la lana, así de esta forma. Ya sea la lana de alpaca o la lana de ovejo. Después del trasquilado pasamos al proceso del lavado de la lana. Y para el lavado siempre utilizamos agua tibia porque la lana es sucia y grasosa. Agua tibia. Y para el lavado de la lana utilizamos este detergente natural que es raíz de una planta y se llama sanzano. Nosotras esta raíz, aparte de utilizar como un detergente, también lo estamos utilizando como un champú. Ayuda a prevenir las canas, los cabellos blancos. ¿Cómo se llama? ¿Alguien tiene cabellos blancos por aquí? Yo, yo, está blanco. Bueno, amigos, el maíz ayuda a prevenir, pero si es que ya las tienen, ya no hace milagros. La visita era mucho más antes. Mire, ustedes pueden observar cómo se va a generar con la escuma. La lavada es un estampón. Es un detergente natural, no contamina el medio ambiente. ¿Cómo se llama? Disculpa. Saktana. Saktana. Mire, aquí yo tengo un poco de la lana de ovejas, sucia y grasosa, porque sabemos muy bien que la oveja, que la alpaca, nunca se han bañado desde que ha nacido. Esta era una oveja cochina. Yo le estoy dando su primer baño. Bien, ustedes pueden ver la diferencia a la primera lavada. Si nosotros repetimos el proceso, nosotros podemos obtener todavía más blancos. Blancos, más blancos, con saktana. Después de realizar el proceso de lavada, estamos realizando el proceso del hilado. El hilado, nosotras lo estamos haciendo con la ayuda de este instrumento. Se llama Pusca o Rueca en castellano. Nosotras esta actividad la podemos realizar caminando, cantando, bailando, cocinando, o hasta dándole un beso al novio, no hay problema. En cualquier momento, vamos a seguir hilando, así de esta forma. Por ejemplo, ahora yo voy a realizar esta actividad cantando. Y vamos a seguir hilando. Después del hilado, nosotras pasamos a la elaboración del teñido. En el teñido estamos utilizando plantas, musgos, flores, minerales. Estamos utilizando los insectos. Ahí ustedes pueden ver. Esa es la penca de la tuna. Más conocida en chinchero como la lengua de la suegra. ¿Por qué se estarán preguntando? Porque son muy largas y espinosas. En las pencas de la tuna habita la cochinilla. La cochinilla es un insecto del cual estamos obteniendo hasta 25 tonalidades de color rojo. Aquí el insecto está vivo. Esta es la cochinilla y ahí está vivo el insecto. Lo que voy a hacer ahora es sacrificar este insecto por ustedes. Esta es la primera tonalidad de la cochinilla. El primer color. Si yo le agrego un poquito de jugo de limón, ustedes van a observar cómo cambia de tonalidad. Así de esta forma estamos obteniendo otra tonalidad de color rojo. Nosotras, la cochinilla, en chinchero también la utilizamos como un cosmético natural para poder pintarnos los labios. Eso a nosotras nos dura 24 horas a prueba de mil besos sabor a lío. Nosotras, aparte de la cochinilla, estamos utilizando las plantas. Por ejemplo, esta de aquí es el quincecucho. Es una planta medicinal que ayuda a la desinflamación de los riñones. Estamos obteniendo las tonalidades de color azul. Estamos utilizando el maíz morado, los granos en la chicha morada, la mazamora morada. Aquí también lo utilizamos para obtener las tonalidades de color morado. Estamos utilizando los musgos. Ese de ahí es el jajazunja. En castellano, barbas de las rocas. O también conocidas en chinchero como las barbas de pibetazo. Estamos obteniendo las tonalidades de alaranjado. Ahora yo les voy a hacer una pequeña demostración del teñido con la cochinilla. La cochinilla las vamos a recoger con una escobita de paja. Las hacemos secar y luego las molemos para que se nos haga más fácil el proceso. Aquí la cochinilla ya está seca. Perdón. Aquí la cochinilla ya está seca, ya está muerta. Yo voy a agregar un poco. Cuando vamos a realizar este proceso también en cantidad, la cochinilla con la lana la vamos a hacer hervir por una hora. Para que el color se impregne bien en la lana. Ahora yo voy a teñir lo que es el lavado. Esta va a ser la primera tonalidad de la cochinilla. El primer color. Si yo le agrego un poquito de sal de maras, que es una sal sin yodo, es una sal sin procesar. Ustedes van a observar cómo cambia de tonalidad. Así de esta forma estamos obteniendo otra tonalidad de color. Para obtener diferentes tonalidades, utilizamos la sal de maras, estamos utilizando el limón, estamos utilizando la piedra volcánica, que es un mineral, y estamos utilizando también la orina de las personas, de niños de 3 a 15 años. Además no utilizamos porque ustedes muy bien saben, mucha cerveza, mucho piscos. Después del teñido, los madejones los ponemos a su cara, así de esa forma, como ustedes pueden ver al fondo. Y pasamos a la elaboración de un tejido. Esta parte de aquí que ustedes pueden ver, de los hilos, es el urdido. El urdido lo vamos a hacer en forma cruzada, para poder obtener diseños reversibles, que se puedan apreciar en ambos lados. Así. Así, de esta forma, como ustedes pueden ver, es reversible. Como ustedes están observando, también estamos utilizando diferentes herramientas. Pero nuestra principal herramienta en un tejido es este hueso, se llama ruto. ¿Alguien me podría decir de qué animal podría ser este hueso? No, amigos, el hueso no es de ningún animal. El hueso es de un visitante. El turista que no nos ha comprado nada, lo hemos sacrificado. No se asusten. No se asusten. No se asusten. El hueso es el hueso de la alpaca. Es la parte de la tibia. Lo utilizamos para hacer más tupidos los tejidos. Porque en la época de lluvia, nosotras no estamos utilizando un plástico, no estamos utilizando un paraguas. Estamos utilizando nuestras mantas porque estas son impermeables. No pasa la lluvia. Ahora yo les voy a explicar qué significan los diseños en nuestros productos. La mayoría de ellos es la representación de nuestro medio ambiente, nuestras costumbres, nuestras actividades diarias. Esta figura del medio que ustedes pueden ver aquí como un rombo es el horaipo. Lo hacemos en representación de una planta medicinal. Dentro del horaipo hay dos círculos pequeños. Son las representaciones de las dos lagunas que hay en Chinchero. La laguna de Piuray que representa a la mujer y la laguna de Huaypo que representa al varón. A los extremos tenemos las representaciones del camino inca. En quecho nosotros le vamos a decir caparña. Así de esta forma estamos realizando cada prende en este lugar a base de los tintes naturales, a base de la lana de alpaca, a base de la lana de oveja. A este lugar nosotras venimos de diferentes familias de diferentes comunidades a elaborar todos los productos que ustedes pueden ver. Y si de alguna forma ustedes adquieren algún producto en este lugar, para nosotras es de mucha ayuda. Y si desean colaborarnos y no cuentan con efectivo, nosotras aquí también aceptamos las tarjetas de Mastercard y Pisa. Eso ya no es una broma. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por vuestra visita. Gracias. Gracias.